Música Presidente y honorables concejales en relación al informe de la elección que presenta hoy la señora Numenam en lo que tiene que ver con los programas que se adelantan en el Centro Tecnológico de Arralaya, entidades centralizadas en el municipio de San José y Puntas observo, Presidente y honorables concejales, los avances y aquí usted viene adelantando la doctora Numenam los indicadores en esos resultados son importantes porque yo considero a las honorables concejales, personas que nos acompañan ahí es donde nosotros debemos enfocarnos para que con esa crisis que hay en la ciudad poder sacar a esos jóvenes adelante para que se preparen en los diferentes programas como lo mencionó la doctora Numenam muchos programas técnicos de seguro por esos convenios que han directado el Centro Tecnológico le han permitido a esos jóvenes ganarse la oportunidad de seguir ahí en esas entidades como lo decía la Secretaría de Educación Municipal con el mismo Capacol que bueno ese programa doctora de construcción para que no solamente aprendan a elaborar un presupuesto para que aprendan a leer un plano para que puedan tener la oportunidad como decía usted, contratar esto directamente que bueno, doctora, darle herramientas a esas personas que tanto lo necesitan es aprender un arte como usted decía a mí me parece que en eso es lo que debemos enfocar yo le decía a la Secretaría de Educación pide que es lamentable una situación que paga en la norte de Santander y en el país por falta de recursos pero yo pienso que si no implementamos a esos estudiantes yo le decía si le damos la oportunidad de aprender un arte si le damos la posibilidad de emprendimiento que es lo que hoy necesita hoy está prácticamente diseñado para salir con una baja de vida y tocar las puertas un día, una semana, un mes, un año, mil años y nunca consiguen empleos de tal manera que aquí a los jóvenes hay que prepararlos para salir al arte para ser empresarios, para que tengan mentalidad doctora, yo pienso que es desde el Centro Tecnológico donde nosotros podemos avanzar con sus convenios muy importantes donde podamos darle la oportunidad a sus jóvenes que vuelvan por ejemplo en ese programa de entrenamiento deportivo donde ha ido el doctor Nelson Palada, vino a prepararse donde en ese entrenamiento deportivo doctora, tenemos la oportunidad por ejemplo en el Instituto Municipal de la Iglesia porque son jóvenes, no solamente que hagan la práctica sino darle la oportunidad a los peores a los que se están, darle la oportunidad de que salgan adelante y aquí allá también se preparan para motivarlos y decir, mire, este Centro Tecnológico a mí me dio la oportunidad de llegar allá a preparar pero también hoy estoy laboral porque he sido uno de los mejores estudiantes al igual doctora, en esa carrera de la que usted habla de idioma, inglés, el doctor Pachila ha sido muy vicioso y por eso tiene ahí una gran líder aquí también por día el nombre, la líder, la coordinadora también la doctora Chabela, la verdad, son muy importantes Presidente, entonces, miren que bonito lo que hace el Centro Tecnológico con ese gran programa de inglés que seguro le ha dado la oportunidad de hacer unos competidores que todo el mundo ya habla del Centro Tecnológico para poder prepararse en inglés hoy con una coordinadora tan destacada entonces yo pienso, Presidente y honorables sociedades que hoy, como nosotros estamos estudiando presupuestos yo pienso que sí es prudente de que en esa comisión de presupuestos y el plenaje, que somos, que es la plenaje que es siempre, y lograr que se reapropien los recursos necesarios para que no solamente de esas carreras que hoy la doctora hablaba que están acreditadas por el Instituto Estético sino poder buscar otras carreras también por ejemplo, doctora, la mecánica que aquí muchas personas requieren tener mecánicos técnicos en varias empresas, en mecánicas ciudades muchas empresas porque nosotros vamos a hacer momentos también doctora, para darles oportunidades de las técnicas que encontrarán a nivel de toda la ciudad con todas las empresas grandes de la ciudad y que de nuevo nos permitan todos los que ellos también hagan una práctica con las técnicas pero también tengan la oportunidad de empleo para cultivarlo y que pueda ser vida grande de tal manera doctora que yo si le digo algo yo quiero resaltar su labor es una persona que tiene una gran capacidad además señalar que sin ese tipo de trabajo se le acompañan porque yo pienso que no habría esos resultados que hoy se están dando en el sector tecnológico tan importantes y que de nuevo nosotros con la producción municipal vamos a estar muy atentos en este estudio de los presupuestos para decir que en la parte hay que direccionar los recursos donde nosotros tengamos la oportunidad de servir a los técnicos que los cumpliteños que ustedes que estudien y se preparen en ese sector tecnológico tengan la oportunidad de salir adelante tengan la oportunidad de tener un empleo libre tengan la oportunidad de tener algo que es fundamental que muchas veces se vive más del agua que dirigida a la protección entonces de que estos jóvenes tengan antes por ejemplo yo escucho a muchos piden a los santos también me pidieron el curso de alturas porque no sé si el proceso con contenido ese centro tecnológico puede hacer ese curso no tengo claro eso pero muchos cursos y muchas capacidades que hoy requieren esas y esas las comunidades no sé doctor si también por el centro tecnológico no sé si se desarrolla creo que ahora manipulación de alimentos están solicitando los restaurantes en todos los negocios donde dejen comida y todo el tema a mí me parece muy importante que logremos logremos realizar estos programas para que la gente tenga oportunidad y tenga acceso más me gusta el proyecto para subsidiar mil y algo de millones de pesos que consiguen cientos casi cientos cientos cincuenta millones de pesos a viernes que bueno carreras totalmente gratuitas donde la gente tiene la oportunidad la gente del sector de Atarraga tiene la oportunidad pero también mucha gente que vive aquí en las ciudades con el doctor carrero que vive acá con el doctor Carlos también va mucha gente allá a estudiar y a prepararse que bueno eso y allá el doctor también que todo el mundo está matriculado allá en el centro de esta manera doctora de esta manera doctora doctora aquí en el proceso municipal vamos a estar muy atentos a estudiar juiciosamente el presupuesto para poder decirle alcalde que le estamos a dar esos recursos importantes para poder fortalecer la educación para fortalecer esos programas importantes que vienen presentando el centro de la doctora doctora felicitar la verdad con ese gran trabajo que recibió todo el poderoso del guardia de vida por ese tipo de trabajo y un abrazo a este servidor y un abrazo y un abrazo y un abrazo de vida